Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos de las redes sociales. Los saludo con muchísimo gusto en esta ocasión. Nos encontramos prácticamente desde el punto de trabajo de una joven juarense que decide y detecta más bien una problemática dentro de una casa hogar aquí en nuestra ciudad donde la necesidad pues obviamente es mucha y por supuesto la ilusión de muchos niños, niñas, adolescentes y adultos pues están puestos en estas próximas fechas. Conmigo se encuentra Dani quien es parte fundamental del proyecto que nos va a platicar en qué consiste esta campaña que estás haciendo, hace cuánto sale a flote tu intención de hacer esta actividad y pues quiénes son los que te respaldan prácticamente estamos a pocos días y pues la meta tiene que llegar a cien beneficiados, ¿verdad? Es correcto, pues muchísimas gracias por esa gran presentación primero que nada mi nombre es Daniela Mora, tengo 19 años orgullosamente juarense y pues bueno como lo comentaba mi queridísima Mónica este, esta idea loca nació desde hace ya algunos, varias semanas pero no decidí tomar acción hasta apenas hace dos semanas, ahorita lo estábamos discutiendo precisamente, que fue literalmente comenzando diciembre, dije va, ¿por qué no? Y claro que escuché entre mis familiares de que Daniela es que ya es muy tarde, o sea, ya ahorita las personas no tienen dinero porque ya compraron los regalos, ya todo lo destinaron para la Navidad y para Año Nuevo, yo dije ¿por qué no? O sea, claro que sí se puede, entonces me lo propuse gracias a Dios, he tenido el apoyo de mi familia y de muchas amistades de comunidad, que yo sé que están conmigo para cada una de las locuras a los que yo los llamo, pero pues bueno, este, el 30 de diciembre, que es literalmente ya la próxima semana, nos vamos a estar dirigiendo a la casa hogar, se llama Betel, en donde es una comunidad de 100 niños y esos 100 niños están a cargo de una sola mujer de la tercera edad, es mi queridísima señora Josefina, que yo tengo el placer de conocerla ya desde hace dos años, pues bueno, ¿qué les puedo decir? Uno no comprende la experiencia y los sentimientos, las emociones que se viven dentro de ese tipo de experiencias hasta que lo vive, y de eso a mí no me cabe duda, porque yo decía, ah pues, pues sí, este, a través de las televisiones, de fotos, de historias, muy bonito, ¿no? Pero no es hasta que lo vives, que de verdad sientes dentro de tu corazón esa empatía, esa solidaridad, y te llevas esas sonrisas de los niños y de las personas que están ahí, que saben que están recibiendo tu apoyo, y que tú estás cuidándoles las espaldas. Entonces, pues bueno, estoy ahorita en busca de juguetes, de ropa, de cobijas, de dulces, queremos lo que quiero hacer es una fiesta infantil, una fiesta en general, porque ahí en la casa Hogar Betel, son niños, son adolescentes, y son diez adultos. Entonces, que si me preguntan Daniela, ¿de qué tallas? Realmente no importa, porque ahí en la comunidad abarcan entre esas tres etapas, que son niños, adolescentes, y diez adultos. Entonces, igual, si tienen algún libro que no, que ya no utilicen, que ya no lean, que a lo mejor ya no decidan darle ese mismo gusto, todo, absolutamente todo, suma y aporta, y pues estamos en busca de eso. Por supuesto, esto puede ser nuevo o usado, pero usado en buenas condiciones. Sí, sí, claro, sí, pues es este, de hecho, si pueden apreciarlo aquí mismo, los juguetes están envueltos. Yo no estoy pidiendo, no me estoy poniendo exigente de que me los entreguen envueltos, claro que yo de mi mano, obviamente lo voy a hacer, porque pues esta emoción de que las personas, de que nosotros vemos un regalo envuelto, claro, nos da como que esa felicidad de que lo estás abriendo, ¿no? Esa emoción como de, ay, ¿qué será, qué será? Entonces, con su moñito, obviamente están etiquetados, algunos, ya tienen el nombre, porque sí me encargué de que absolutamente todos reciban un regalo, entonces, por mi parte, sí, lo único que estaría pidiendo es que estar, pues estén en buenas condiciones, ahora sí. ¿Hasta cuándo tenemos nosotros disponible para realizar esta donación? ¿Cómo es que nosotros podemos hacer contacto contigo, las redes sociales, el teléfono? Pues miren, este, el día del evento es el 30, el 30 vamos a ir mis familiares, mis amistades, mi equipo de respaldo, ahora sí que mi squad a la casa hogar, vamos a ir el 30, entonces, como bien dicen por ahí, esto no se acaba hasta que se acaba, entonces yo estaría abierta a recibir donaciones hasta el día 29, y no voy a establecer un lugar, pero les voy a pasar mi contacto con mucho gusto, mi número es 656-313-3720, ahí estoy a la orden por WhatsApp, por una llamada, este, me marcan diciendo, Daniela, yo quiero hacer donaciones, te viene la entrevista de Noticias, y claro que yo más que nada los voy a recibir, pues, con esta apertura. Y sobre mis redes sociales, también me pueden buscar en Instagram como DanielaMoraMx, este, tengo una comunidad decente, considerable, entonces, creo que es fácil que me encuentren, pero igual por cualquier cosa, pues, ahí estoy a la orden. Obviamente, ¿por qué nosotros cuarentes tenemos que unirnos? Y por supuesto, son solo 100 juguetes, son solo 100 personas ahí involucradas. No, bueno, bien dicen que cuando las personas se juntan, grandes locuras se crean. Entonces, yo no pierdo esta fe. Yo pude, mira, para mí hubiese sido muy fácil escuchar las opiniones de mis familiares, o de amigos, o de personas, de que no, Daniela, es que ahorita ya es bien tarde. Muy fácil rendirme, pero yo dije, no, sí se puede, y sí se puede, y somos muchos habitantes aquí en Juárez, y cómo de que no. Y me aferré, me aferré a este sueño, a esta idea, a este propósito, porque, más que nada, estoy, escogí el 30 de diciembre, ya pasó Navidad, entonces, van a ser por motivos navideños y de Año Nuevo, pues, qué mejor que comenzar el Año Nuevo con este sentimiento de que alguien fue y te ofreció ese amor, ¿no? Ese amor, ese apoyo, porque, pues, sabemos que estas son fechas para pasarlas en Navidad, y la única familia que tienen ellos son ellos mismos. Entonces, pues, es este sentimiento de solidaridad con ellos, y créanme que no hay palabras para describir lo hermoso que es verlos a ellos sonriendo cuando reciben ese regalo, entonces, yo estaría más que agradecida y contenta de recibir el apoyo y de sentir ese, va, hazlo, en representación, y ni siquiera es por mí, sino en representación de que Juárez es solidario y es unido, y es la frontera más hermosa. Así que, bueno, si ustedes quieren hacer contacto con Dani, ahí nos lo pusieron, María Alvarado, ¿verdad? Nos pusieron el teléfono, ahí está, de igual manera, a través de una nota en netnoticias.mx en Facebook, netnoticias.mx en Instagram, o por el 1490 de Amplitud Modulada, yo les llevo toda la información a detalle, les pongo los contactos, les pongo las redes sociales, y cómo es que pueden tener este acercamiento, este apoyo para Dani, sobre su intención de poder hacer felices a 100 niños, niñas, adultos, adolescentes, estas próximas fechas, y por supuesto, pues aún tenemos un poquito más de tiempo, porque es hasta el 30 de diciembre, entonces, si usted está interesado o interesado en unirse, ahí están nuestros datos también, a través de nuestras redes sociales, nosotros les proporcionamos toda la información a detalle. Muchas gracias, Dani. Muchísimas gracias por el espacio, gracias por escucharme, gracias por darme la oportunidad de esta entrevista, yo estoy feliz y contenta, desde ayer que Mónica me marcó, yo dije, sí, claro que sí, siento que es Dios, la vida, el universo, diciéndome que sí se puede, entonces, muchísimas gracias, y que sigan teniendo un excelente día. Ahí está, y pues a ustedes también muchísimas gracias por el favor de su atención, que tengan una excelente tarde, cuídense mucho, yo soy Mónica Delgado, nos vemos, hasta la próxima. Gracias.